Volvemos al tema Portesuelo del Viento. Vamos a charlar con José Ángel Candeloro, que es el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Gracias por acompañarnos. Buen día. Gracias a usted, buen día. Bueno, Portesuelo no, parece, ya a esta altura, después de los dichos de ayer del presidente, tal como creo que se esperaba o no, o tenían otra expectativa. Bueno, había un poco, bueno, todos los rumores que se habían escuchado y nosotros desde la Cámara entendíamos que que se iba, que el presidente no iba a favorecer a la provincia. Así que bueno, lo bueno es que el gobernador insistió para que apurara porque esta demora tampoco le sirve a la provincia, más allá de que se haga o no se haga Portesuelo al no hacerse, mientras más se demore, más perjudica a los mendocinos. En base a esto, ¿cuánto va a afectar en definitiva a la cantidad de empleo? Porque usted nos contaba recién que está muy parada también la obra pública, que no hay demasiado. Ahí se han empezado este año, digamos, a licitar muy lentamente, hay algunas obras que están saliendo, nosotros desde la Cámara hemos tenido algunas gestiones con el Ministerio, bueno, en los próximos dos o tres meses aparentemente se van a ir licitando las obras que estaban previstas y aproban el presupuesto de la provincia. Lo que pasa es que bueno, no es lo mismo una obra como Portesuelo que iba a generar 2.500 puestos de trabajo a las obras públicas que se van licitando con los tiempos que tiene y bueno, y no consume la misma mano de obra. ¿Ustedes estaban de acuerdo con Portesuelo? ¿Era la obra que tenía que realizar Mendoza? Sí, de la Cámara siempre lo hemos apoyado. Es una obra que está, creo que debe ser la obra más estudiada del país. Esto yo creo que ha sido una cuestión política, como siempre, ¿no? Cambiaron los gobiernos provinciales de otras, y cambió el gobierno nacional y pasó a ser una cuestión política en vez de entender y ver la situación de la provincia con las necesidades que tiene y una obra como esta, con lo que iba a generar, ¿no? ¿Y qué se imagina ahora entonces? ¿Hay una mesa de diálogo para establecer nuevas obras? Porque el dinero está, o al menos está llegando. Sí, sí, el dinero, la Nación con eso ha ido cumpliendo, con las cuotas pactadas, creo que el dinero está en un fideicomiso, así que lo que habría que resolver rápido es que el presidente, más allá del discurso que dio en La Pampa, lo resuelva lo más rápido posible y firme, y bueno, y veamos la posibilidad de lo que está pidiendo la provincia, el gobernador, de poder facilitar y hacer otras obras, siempre hablando desde el punto hídrico, ¿no? Claro, sí, porque en definitiva el dinero... El convenio es lo que dice. Tiene que utilizarse en obras hídricas, y usted me hablaba recién de quizás generar obras justamente que desde lo hídrico también aporten quizás algún otro recurso a la provincia, más allá de lo necesario que es lo hídrico aquí en Mendoza. Es lo primordial, ¿no? Que aquí en el caso de Portesuelo era la generación de energía. Era la generación de energía. La problemática que se ve con esto, en haberse demorado tanto esta solución o esta definición de la Nación, es los tiempos que ahora tenemos para, digamos, Portesuelo, si se hubiera hecho como correspondía, hoy estaría en ejecución y la necesidad de la mano de obra que tiene la provincia estaría resuelta. Digamos, esto va a llevar un tiempo de resolver qué tipo de obra, definir los proyectos, obras que... Por ahí hay algunas obras que hay proyectos, otras que hay que hacerlo. Bueno, todo esto es tiempo con las necesidades que tenemos, ¿no? Claro. Ahí te doy, Agustina. Recuerdo, ¿se anticipó el gobierno en su momento cuando abrió como una lista de inscripción para aquellos que querían trabajar en Portesuelo? ¿Lo recuerda usted? ¿Apudieron avanzar algo en eso? ¿En qué quedaron esas personas? Quizás usted no lo sabe. Se lo estoy consultando porque recuerdo... No te entendí la... Digo, si en su momento, cuando se habló de la posibilidad de empezar a inscribirse para las tareas que se realizaron, si ustedes tienen conocimiento de eso, ¿qué pasó? Bueno, a ver, en la... No, en realidad lo que... Iban a participar, te diría, casi 100% de empresas provinciales en todos los rubros que cubría la obra, ¿no? Eso estaba previsto y se había hablado con todos los sectores que intervenían en el dique para que fueran empresas mendocinas. Agustina. José, ¿y qué otra obra tienen en mente ustedes? ¿O qué otra obra podría suplantar Portesuelo del Viento? Con similares, ya sé que no hay ninguna otra en la provincia que sea tan importante como Portesuelo, que además implicaba 1.023 millones de dólares. Pero, ¿qué se les ocurre? A ver, la provincia hay... Yo no sé cómo están, digamos, en la Cámara no conocemos profundamente cómo están. Se habla mucho del Baquiano, que es una presa en el sur. Estaba Portesuelo, di que Los Blancos también, que fue una obra que se licitó, se cayó, que tenía parte del proyecto hecho. No conocemos qué tan avanzados están y en qué condiciones están. Claro. Después, bueno, hay muchos proyectos en irrigación y, bueno, y muchos proyectos por hacer, ¿no? No, sin dudas. Pero cada uno de esos proyectos hay que armarlos, evaluarlos. Y una cuestión de tiempo también. Eso es uno de los problemas, ¿no? No tener proyectos definidos o ejecutivos como para decir, bueno, resuelto esto, salimos a ejecutar las obras que hacen falta y tenemos los proyectos. Y esa es una falla de quién. Porque desde la oposición cargan contra el gobierno, aquí en Mendoza, ¿no? Hablando en lo local. Y dicen, ¿qué obra quieren hacer si en realidad no han avanzado con ninguna otra? Digo, que pueda llegar a suplantar a Portesuelo. Como que no hay un plan B. Exacto. Y lo que pasa es que todo el mundo, con todo lo que se hizo con Portesuelo, entiendo que nunca se pensó que Portesuelo se iba a caer, digamos. Esto es una cuestión política. Esto nosotros de la Cámara lo hemos dicho. La sociedad argentina sigue preso de las discusiones y de las posiciones políticas como esta, por ejemplo. Digamos que terminamos, terminan perjudicando a una provincia por una diferencia de ideas, ¿no? Y sobre todo con una obra como esta, que estuvo muy estudiada, muy analizada con todos los estudios hechos, y estas son las consecuencias. Que tiene ya más de 50 años de historia, ¿no? Exactamente. De todas maneras, entiendo que en la provincia hay algunos proyectos, bueno, sí habrá que ponerse a trabajar rápido en esto una vez resuelto que el presidente termine con lo que le corresponde y lo firme. Claro, porque a propósito todavía no está el laudo, ¿no? Vale aclarar que ha sido una declaración. Porque aparte, eso ha sido una declaración y no está definido. Y bueno, y avanzar lo más rápido que se pueda, ¿no? José, ¿cómo es la situación hoy? Lo saco un chiquitito de Portesuelo del Viento, más allá de que influye mucho por la cantidad de empleo que se iba a generar. La situación en general de la construcción, ¿cómo está hoy? ¿Se ha ido reactivando a los niveles que ustedes pretendían después de la pandemia? Muy lentamente. Va muy lento. Esto es lo que esperamos que en los próximos meses se llamen a licitación. Hay varias obras en el presupuesto aprobadas y la provincia va a empezar a llamar. Lo que siempre decimos es que entre que se hace el llamado a licitación, se adjudica y se inicia la obra, no son menos de 90 días, ¿no? Así que esperamos que esto se vaya recuperando, más sobre todo con la situación que tenemos hoy. Y lo más grave del sector nuestro es la inflación, digamos. A ver. Golpea terriblemente. Esto es muy grave porque... ¿Cuánto duró una licita de precio hoy? No, en el mercado, los proveedores, vos llamás y te dicen el precio es 5 días, 10 días, 15 días, mantenimiento del precio, varía, está variando. ¿Qué hay ahí? Un poco de... Porque el dólar se mantiene estable, más allá de lo que todos dicen, va y viene, pero en un rango, hablo del blue, ¿no? Sí. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué tanto...? Hay las dos cosas, hay aumentos reales y especulación. Es un mix, es un combo explosivo para todo el sector y para toda la sociedad, ¿no? Claro. Sobre todo en la construcción es muy difícil porque nosotros tenemos, cuando uno ejecuta obra, tiene un precio definido al momento de la licitación y después tiene variaciones de precios, redeterminaciones de precios que se van actualizando, los reajustes, esos reajustes demoran en el tiempo. ¿Qué pasa? Con una inflación del 6% mensual, que es lo que se prevé, y cuando uno pasa 90 días o 120 días entre que le reajusten cuatro meses hacia atrás, la pérdida es... Y si la obra es larga también, ¿no? Es muy difícil continuar con las obras. Si la obra después se demora, esa es otra de las problemáticas. Bueno, les pasa también a aquellos que acceden a un crédito hoy, les hacen un desembolso, por ejemplo, los famosos créditos de casa propia, la gente inmediatamente lo cambia a dólar, porque si no lo cambia a dólar, o compra todo y se la juega, o cambia a dólar, porque si no, no sabe cuánto tiempo le puede... Porque además en la construcción uno no puede medir ningún tiempo, no sabe cuánto tiempo puede llegar a demorar cada etapa. Pero en estos últimos dos meses o tres, te diría que los precios han aumentado por arriba de lo que vale el dólar blue. Claro. El que ha hecho eso ha perdido, digamos, en vez de haber comprado los materiales. No sé si conviene, me parece que ir al material... Es muy variable. Es muy complejo. Es muy variable, digamos. Claro. Sí, sí, porque aumenta más que el dólar. Claro. Al no haber... Esto se basa todo en que la nación, no hay un plan económico, no hay un rumbo, no hay... Esto es lo que se está reclamando. Claro. Que se define a dónde vamos como para que esto se empiece a normalizar, ¿no? José, le agradecemos que haya estado aquí con nosotros. Gracias a usted. Buenos días. Siempre la construcción es tan importante porque genera muchísimos puestos de trabajo. Muy amable. Muy amable.